Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Escándalo en el Barcelona. Vergonzoso, vergüenza mundial. Se confirman las sospechas. Como sabemos, el señor Tebas aprieta al máximo al Barcelona en lo que a masa salarial se refiere. Está en plan duro y no para de hablar de que el Barcelona no puede fichar a este, no puede fichar a otro, no sé qué o no sé cuál, perjudicando claramente al Barcelona, como afirmó nuestro gran presi Laporta. Pues bien, hoy el vicepresidente económico del Barcelona, Romeu, lo ha dicho textualmente. Tebas es corresponsable de la situación del Barça. Tebas es el máximo responsable de la situación económica tan mala que tiene el Barcelona hoy en día. Ha hecho la vista gorda con Bartomeu, le ha permitido todo, cosa que no está haciendo para nada con Laporta. Vete a saber por qué, y vete a saber por qué. Porque le ha prometido todo a Bartomeu y a Laporta le está poniendo pegas por todas partes. Pero hoy se quedó claro que el señor Tebas es el máximo responsable, uno de los máximos responsables de la situación económica del Barcelona, dicho por el vicepresidente económico Eduard Romeu. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, aunque no quieran los haters, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!